y dice bienvenido sea amigo amiga niño niña dama caballero todo aquel que esté viendo este vídeo es bienvenido los recibo con un fuerte y caluroso abrazo deseándoles que estén teniendo un día maravilloso si usted en este momento se encuentra comiendo le digo buen provecho y le digo bon appétit espero que esté degustando esa comida tan buena disfrute la que eso le va a ayudar a su cuerpo a mantener energía así que de esa manera empezamos el vídeo de hoy quiero decirles que estaremos hablando un tema muy importante adivine por qué hoy es el último día para hacer sus taxes 2020 y el hacer los taxes le permite a usted varias ventajas ciertas cosas que le van a ayudar incluidas money 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 no sólo los reembolsos que tal vez muchos de ustedes califican sino tal vez que también usted tenga hijos y entonces vaya a recibir un cheque de estímulo mensual me escuchó bien lo hemos abordado en este su canal varias ocasiones pero hoy hablaremos del esencial de cómo usted puede presentar una extensión para hacer sus impuestos y cuando va a recibir sus reembolsos también así que amigos los invito que se queden hasta el último minuto que digo minuto segundo o microsegundo de este vídeo y si lo tiene que ver dos veces véanlo para que lo pueda entender también porque pero bueno empezamos con la sección del sabías que como ya es una tradición ahora en este programa en el que vamos a estar hablando les hago una pregunta sabían ustedes que mientras su cuerpo descansa por la noche la piel se está regenerando dígame si lo sabían o no el sueño cumple una función reparadora que le permite a nuestra piel recuperarse ponerse más bella tersa sobre todas las mujeres que son tan maliciosas durante la noche la piel descansa y se recupera del daño recibido durante el día además se vuelve más permeable y receptiva a los tratamientos de belleza por lo que es ideal aprovechar ese momento para aplicar cremitas que lo puedan beneficiar como durante la noche nuestra piel recibe más oxígeno la renovación celular se intensifica y eso potencia los efectos de los tratamientos y cremas que utilizamos díganme ustedes quienes utilizan cremas caballeros especialmente las mujeres yo sé que las utilizan pero los caballeros no somos tan así yo por ejemplo me pongo quizás cuando me acuerdo y después me regaña la novia hasta mi mamá me dicen ponte crema bla 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 pero no sé mucho de ponerme crema pero yo sé que tenemos que irlo haciendo parte de nuestros hábitos diarios así que díganme por favor los caballeros sobre todo si se las ponen y también las damas porque bien entonces entonces vamos a empezar hablando sobre cómo puedo presentar una prórroga fiscal en el 2021 porque recuerde necesita de esto para poder reclamar los 250 o 300 dólares por hijo que empiezan a partir de julio así que no se le vaya a pasar pues bien la fecha límite de impuestos es el 17 de mayo o sea hoy entonces está si aún no ha presentado la solicitud y se siente presionado por el tiempo no se asuste es posible que desee considerar una extensión no todo está perdido al irs no le interesa en realidad cuál es su motivo tal vez perdió documentos fiscales experimentó una emergencia familiar o simplemente pospuso las cosas como que si no muchos lo hicieron verdad cuántas personas no van posponiendo 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 es lamentable ese hábito pero es la realidad independientemente del problema que sea aún puede obtener una extensión para presentar los taxes hasta el día 15 de octubre esto podría darle más tiempo para revisar su declaración y asegurarse de que está aprovechando todos los beneficios fiscales disponibles para usted aunque pueda parecer tentador hay algunas cosas que usted debe tener en cuenta debe tenerlas en la cabecita presentar una extensión cuando a deuda impuestos sólo le da más tiempo para presentar no más tiempo para pagar escuche eso bien eso significa que su pago aún vence en la fecha límite de presentación de impuestos así que ojo con eso aunque después cuando comenzarán los pagos del crédito tributario por hijos tan 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 creo que ya lo dije si me parece que dije que fue en el será en el mes de julio eso es lo que ha dicho el aves de momento entonces uno veamos una pregunta ahora entonces si no paga su impuesto estimado adeudado antes del día 17 de mayo o sea hoy el aves le va a cobrar intereses sobre el saldo que usted no haya pagado y hay que hacer la aclaración le va a tocar pagar intereses ni modo ahí si no se salvó es importante presentar la solicitud u obtener una extensión para que no se vea afectado por una presentación tardía o un cargo por pago tardío también las multas por no presentar la declaración pueden agregar hasta un 25% del impuesto adeudado según turbo tax por ejemplo esa cadena en la cual pueden hacer los taxes en línea si presenta una extensión pero no cumple con el plazo extendido estará sujeto a esa multa así que ahí está usted verá si le conviene o no si no los ha hecho entonces cómo presentar usted una extensión eso es lo que queremos saber para presentar una extensión usted tiene que venir y enviar el formulario 4868 repito formulario 4868 del irs lo puede hacer electrónicamente en a más tardar el día de hoy si ya se le pasó pues ni modo usted siempre intenta vamos a ver qué pasa también puede hacerlo de forma gratuita utilizando cualquiera de los programas free file que ofrecen las principales empresas de preparación de impuestos a menudo esto le ayuda a calcular el impuesto adeudado para que pueda realizar usted un pago otra opción es imprimir ese formulario esa hoja 4868 y enviarlo a la dirección del irs de su estado antes de que sea demasiado tarde incluso si usted presenta una extensión aún debe pagar lo que debe antes del 17 de mayo eso está claro si usted subestima esa cantidad podría terminar pagando intereses sobre lo que tal vez no tendría que pagar así que mucho cuidado con eso amigos la pregunta es muchos se van a preguntar porque más que todo siempre nos referimos a los taxes estatales pero qué pasa puedo presentar también una extensión para mis impuestos estatales veamos las reglas varían de un estado a otro y cada una tiene sus propias reglas de extensión de declaración de impuestos consulte el sitio web de la agencia tributaria de su estado para obtener más información es así amigos cada estado tiene sus propias regulaciones y como son tantos pues entonces usted tiene que cerciorarse ahí cómo funciona lo propio en su estado qué pasa si no puedo pagar mis impuestos es otra pregunta que también me han estado haciendo qué pasa si no puedo pagar agua como le hago puede calificar para un pan de plago de pago en línea pueden hacer planes de pago o un acuerdo de pago a plazos que le permita pagar un saldo pendiente a lo largo del tiempo según esto es según el irs si ya tiene usted un plan de pago aún puede calificar para usar la opción del plan para revisar su acuerdo existente así que ahí está plan de pagos tiene opción para que lo pueda hacer pero recuerde que le van a cobrar intereses después la siguiente pregunta estamos viendo preguntas que son muy frecuentes que ustedes me hacen cuando recibiré mi reembolso de impuestos eso es la pregunta que le está dando un gran dolor de cabeza a muchas personas y por más que tomen cafecito que tomen pastillita eso no les va a quitar el dolor porque muchos están desesperados por obtenerlo la verdad que hay que ser pacientes pero vamos a ver lo que se sabe si espera un reembolso no lo recibirá hasta que presente su declaración y el IRS haya procesado dicha declaración si vive en el extranjero que hago entonces usted obtiene automáticamente dos meses adicionales es decir hasta el día 15 de junio para presentar sus declaraciones de impuestos federales sin presentar una una solicitud de extensión del IRS si es ciudadano estadounidense o extranjero residente y vive y trabaja fuera de los eeuu y puerto rico sea automáticamente si usted vive fuera y se encuentra con uno de esos estatus legal migratorio entonces usted tiene automáticamente hasta el 15 hasta el 15 de junio para poder hacerlo sin ningún problema así que tranquilos por ese lado después no necesita presentar el formulario 4868 para obtener esta extensión pero incluya una declaración que explique por qué calificó para la fecha límite posterior porque tampoco son adivinos si usted anda fuera del país lógicamente usted tiene que dejarles saber por qué anda afuera y todo esto no espera que ellos van a contactar al UCI para saber si usted está adentro o fuera o como sea o al aeropuerto verdad así que bueno deben saber eso después pero usted debe tener en cuenta una cosa aunque puede obtener una extensión sin incurrir en una multa tendrá que pagar intereses sobre cualquier impuesto no pagado antes del 17 de mayo si no puede presentar antes de la fecha de extensión automática de dos meses puede presentar un formulario 4868 para solicitar una extensión adicional también hasta el 15 de octubre y tiene hasta el 15 de junio para presentar ese formulario pero recuerde eso es para los que están fuera para los que están en el país en eeuu el último día es hoy 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 después veamos que además dice cuando el congreso aprobó su proyecto de ley de alivio económico más reciente en el mes de marzo los legisladores incluyeron una versión mejorada del crédito tributario por hijos como una forma de brindar más asistencia financiera tanto a los padres como la economía en la recuperación del país que son los 3.600 si es menor de 6 años y si es de 6 a 17 3 mil dólares entonces las familias que reclamen el crédito para 2021 esas serían las cantidades que estarían recibiendo si es padre soltero tendrá que ganar menos de 75 mil dólares para recibir ese monto total por hijo para las parejas casadas el límite es de 150 mil dólares pero cuál es el requisito número uno haber hecho los taxes si no los ha hecho entonces nada y no tiene nada le va a tocar así que por eso es la importancia de hacer los impuestos si sus ingresos superan el límite su crédito infantil ampliado la cantidad que supera los dos mil dólares originales se reducirá 50 dólares por cada mil dólares que gane por encima del umbral de impuestos o sea una persona que tiene un hijo digamos de 5 años se tiene menos de 6 años recibiría 3600 dólares cierto pero si digamos está soltero y no se puede pasar de 75 mil y si se pasa hizo mil dólares más hizo 76 mil ya no va a calificar para los 3600 sino que para 3550 eso es lo que estamos tratando de explicar acá entonces después otro sería digamos que el padre es también soltero y gana y tiene un niño de cuatro años y gana 85 mil dólares eso serían que 10 mil dólares adicionales verdad entonces podrá recibir en pagos mensuales desde el mes de julio hasta diciembre 250 dólares por cada niño de 6 a 17 años y 300 por cada niño en el hogar si tiene menos de 6 años lo cual es el caso de este que tiene un hijo de 4 años el resto de crédito puede ser tomado como reembolso cuando presente sus impuestos para 2021 pero eso quiere decir que si hizo 10 mil dólares más cuánto le van a descontar 500 dólares ya no ya no le van le van a dar nada más la diferencia así que ahí está entonces amigos eso es la importancia y la razón por la cual es importante saber de que si usted no hizo sus taxes a día de hoy que es el último día de hacerlo vaya y pida una extensión no aunque le toque pagar alguna penalidad porque si ya se pasó ya mañana es 18 bueno en ese caso usted por lo menos puede ir y hágalo siempre porque si tiene hijos le van a brindar esa ayuda ese crédito tributario siempre y cuando cumpla con el requisito de ingreso por ejemplo 75 mil soltero 150 mil o menos si es casado recuerde 75 mil o menos de soltero 150 mil o menos si es casado así que amigos ahí están váyanse que no los deje el tren que no los deje el basque no lo subas en su carrito y vaya a hacer sus impuestos ya era para antier así que usted ya está tarde si no los ha hecho así que no pierda ni un momento más espero que la información les haya servido amigos de momento ha sido todo por este vídeo y yo seguramente los estaré viendo pronto muy pronto lo voy a extrañar así que ahí me hace un ladito que por ahí les llego en unas horas y si no el día de mañana chao chao